hola qué tal amigos bienvenido al canal de sriar pues en el día de hoy tenemos esta hermosa colección la colección william star es la última colección acaba lanzar pokémon pues una colección muy especial porque después trae unos cuantos charizard y algunas cartas muy interesantes así que nada vamos a abrirlo y ver qué nos trae por acá vamos a abrir a ver el porter está bien bonito la verdad de todas las cartas principales de la portada ahora está bien bien bonito podemos pegar un lugar así o algo también interesante tenemos aquí el librito que nos trae pues las cartas todas las cartas de la colección pero vamos a la parte de atrás que sería la parte más importante vemos eso un chifú en varios estilos dos estilos pues dorado bien bonito con unas cartas alternativas de entrenador vemos esta carta de umbrio v max está bien bonita la verdad y aquí en esta otra página pues vemos las aves de galar o sea bien bonitas en dorado mira este arceus u star la verdad bien bonito son algunas de las cartas más interesantes de la colección y en esta pues vienen lo más interesante que diría yo pues es el charizard amigos aquí está el charizard v alternativo sería pues la joya de la colección también tenemos a este aluminio está bien bonita la verdad vamos a ver amigos vamos a ver si tenemos suerte el día de hoy también aquí teníamos un mejor antes pero por aquí también está aquí está el charizard v star rainbow está bien bien bonito amigo así que nada vamos a ver vamos a ver vamos a mirar la cajita así para que saque todo uniformemente perfecto no por aquí y pues aquí tenemos todo lo que hay dentro de la caja pues el manual para aprender a jugar tenemos los marcadores de quemado veneno y el nuevo marcador de v estar tenemos los hábitos para jugar por aquí tenemos las energías y aquí tenemos un código para todos ustedes y algo más algo más mira los separadores amigos bien bonito con este arceus como plateado y dorado algo más sería todo y pues tenemos estas fundas amigos la verdad bien bonitas con este arzo por acá y todo dorado la verdad también muy 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 interés muy bonita la verdad vamos a ponerla por aquí y pues lo que vinimos a ver todos no los sobres vamos a ver tenemos dos cuatro cuatro seis ocho sobres serían dos de cada uno vamos a ponerlos por parejas vamos a dejar los d estos al final Y vamos a empezar amigos, vamos a empezar Vamos a ver que suerte nos trae el Dio Amigos, primer sobre de la colección Vamos a ver que sale Esta colección, si no me equivoco trae Unos 3 Charizard Vamos a ver si tiene aquí, porque trae 3, 4 Charizard La verdad no se muy bien Vamos a ver amigos, vamos a ver Tenemos El código para ustedes amigos Todos los que juegan 1, 2, 3, 4 Hacia adelante Y empezamos amigos, empezamos Oh, energía tipo fuego mío, vamos a invocar Ese Charizard, vamos allá Oh, tenemos A Didymi Bien bonito Una carta de La verdad está bien bonita amigos Y la última carta será Uh, tenemos a Sabacenta V Bien bonito amigos, empezamos fuerte amigos Empezamos fuerte la verdad Dos muy buenas cartas Así que nada, vamos a ver Ponemos por acá Y continuamos amigos Vamos a acomodar por aquí estas cartas Para que no se haga regreso Y vamos con el siguiente Ok, vamos por aquí Tenemos el código para todos ustedes amigos 1, 2, 3, 4 Hacia adelante Y empezamos Y empezamos Energía tipo planta Staravia Fluxer Pupling Turtuwing Sneezer Tenemos a Flygon Como carta Reverse Y la última será Un Uh Kingclack Que no es Hollow Bueno Vamos a continuar amigos Vamos a continuar A ver si tenemos Esa suerte Del primer sobre Sacamos Y sacamos Unos Charizard Tan deseados Alguna carta alternativa También estaría muy bien Tenemos el código 4 Hacia adelante Vamos allá Energía tipo lucha Ok Tenemos a Una carta de trainer Collapse Stadio Y la última será Un Alcrimi Que no es Hollow Bueno amigos Nada Vamos con el siguiente Empezamos fuerte En el primer sobre Pero ya los demás Han ido de calle No Nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esas cartas Doradas Esas cartas alternativas Esas cartas de Charizard Vamos 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 a ver Si tenemos suerte Amigos Siguiente carta Perdón Siguiente código Para todos aquellos Que puedan Ok Comenzamos Energía También vamos a ver Esta de Tropius La verdad Boni Vamos allá Vamos allá A ver Tenemos suerte Uuuu Amigos Este Urchifut dorado Rapid Strike Urchifut No Amigos Guau Miren esto Amigos Miren esto Rapid Strike Urchifut VMAX Amigos Mira que cosa Más bella Guau Vamos a ver Que tiene nos atrás Y Oh Está bien Amigos Pero guau Esta carta Está Sorprendente Amigos Y la verdad Está bastante Bien centrada Vamos a ver En la parte de atrás Igual amigos Solamente Una ligera Un poquito más Ancho De este lado Pero la verdad Está guau Está excepcional Esta carta Amigo Me encanta Guau Sin duda Una excelente Carta Vamos a rápidamente A ponerle En una funda Porque la verdad Es una excelente Carta Amigos Y la tenemos También quiero guardar Una funda Esta carta De Didini Didini Que la verdad Me gustó Pues ahorita No la valoramos Pero El centrado Está bastante bien Y en la parte de atrás Igual O sea Que sería una candidata A 10 Unos estados Por aquí Guau Amigos Esta carta De Urchifo Está bien Bien bonita Una muy buena Carta Vamos a seguir El siguiente A ver que nos sale Vamos a ver Vamos a ver Que sigue así La apertura Amigos Una carta Esa alternativa Amigos Vamos allá Amigos Una carta De Charizard Porfa Vamos Tenemos el código Para todos ustedes 4 hacia adelante Y comenzamos Energía tipo eléctrico Amigos Vamos allá Vamos allá Y tenemos Coffee master Una carta de trainer Como carta de revés Y la última será Un Mochin Que no es Hollow Bueno amigos Está bien Está bien Vamos allá Entonces no pueden salir Cartas buenas Pero bueno Vamos a ver Por lo menos Un Hickmark En las cartas Que nos quedan Nos quedan Tres sores Vamos a ver Amigos Se nos resiste Este Charizard Vamos a ver Si tenemos Sobre Tengo el Charizard Vamos allá Amigos Aquí está Hacia adelante Y el tipo agua Vamos allá Amigos Vamos allá Tenemos a Snorul Como carta Reverse Y la última Será Un Amigos Un Kingler Vmax Bueno Está bien La verdad No era lo que esperaba Pero bueno Está bien Una carta Vmax Está bastante bien La verdad Un poquito más ancho De este lado Diría yo No tanto La verdad Y por atrás Igual Un poco más ancho Acá en la parte de arriba Pero está bien Amigos La verdad Está bien Una carta Vmax Kingler Vmax Está bien La verdad No es lo que yo esperaba Pero bueno Ojalá este no sea el último hit De la caja Amigos Vamos a ver Ojalá No sea el último hit De la caja Porque la verdad Con ese Vmax dorado Está bien Pero no sé La verdad Me queda como Es el sabor de boca De los Charis Las cartas alternativas Nada Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Aún quedan dos sobres Ah mira Tenemos El nuevo La nueva carta Que es como una carta Vmax Dice La carta Vestar La verdad No sé muy bien Que función tiene Pero bueno Como que reemplaza La energía En el sobre Así que nada Vamos allá La ponemos por aquí Vamos a ver Que trae Tengo entendido Que esa carta Es como para Que no pesen los sobres O sea Para que el sobre Pese un poquito más Aquí estamos A doble tubo Energy Como carta Reverse Y la última Será un O Boss Orden Hollow Bueno No está mal La verdad Pero no No queremos Cartas Hollow Amigos Las cartas Hollow Están bien Pero no queremos Cartas Hollow Sacar La verdad O sea Yo no A mí siempre me gusta Coleccionar las mejores Cartas que salen En la apertura No me gusta O sea No sé ustedes Qué es lo que hacen Algunos pues Les gusta completar Colecciones completas Si me entienden Pero en realidad A mí lo que me gusta Es pues coleccionar Las mejores cartas Que puedo sacar En cada apertura O sea Yo no soy Del que compran Cartas Ni nada Yo simplemente Trato de Como se dice De Pues De coleccionar Las mejores cartas Que sacan En las aperturas Así que Nada Por eso Es que no Siempre buscamos Pues los hit Las mejores cartas Posibles Porque la verdad No completamos Colecciones Ni nada Así que nada Amigos Pues llegamos A los últimos Sor Vamos a ver Si tenemos La suerte De ese Charizard O alguna O alguna De esa carta Importante Vamos allá Vamos allá Misery Chin Impediment O tenemos A Cynthia Arvision Como cartas Reverse Y la última Carta será Un O un Luxray Bueno amigos Bueno No salió Ese Charizard Tan deseado Ni modo O sea No siempre Hay suerte ¿Verdad? Con las cartas Pues Alternativas Y las cartas De Charizard Y así Pero bueno Al final Pues Salir algunas cartas Interesantes Bueno pues Aquí tenemos Ya las mejores cartas Que salieron El día de hoy Tenemos Este Samacenta A ver si enfoca Samacenta V La verdad Una carta Bajante bonita Tenemos Este Kingler Vmax Tenemos A este Didney La carta De No sé Estas cartas Nuevas Que salieron Que salen Con Trainer Que la verdad Está bien bonita Con diferentes colores Bien colorida Y sin duda Amigos La carta Reina Del día De hoy Es este Uchi Vmax Rapid Strike Dorado La verdad Está bien Bien bonita Ese trado Está bastante Bueno amigos Así que nada Vamos a ver Vamos a ver Que Lo quiero Manala Gradiar Con otras cartas Que tengo A ver si sale Una buena nota Muchas gracias Por ver el video Si les gustó No olviden suscribirse Dale like Y nos vemos En la próxima Gracias